En 11 minutos, se me adviesta Radio Nacional, la 30 en el aire, llegando a cada rinconcito del territorio nacional con la emoción del campeonato. Vino para Raquel, pega violento, Largo Marca, el Moro Pereira, con golpe de cabeza, resta el Moro Pereira, va de arriba para buscar a Ocampo. Devuelve con golpe de cabeza, el valor de Alfonso vino para el voto de Vizcaya, se va quedando con ella, le pega contra el sector izquierdo, vino para Pablo López, atacando el River. Va a pisar el área, López, saca el centro, Marca, bien final, está cerrando el camino, divide y pierde a buscar el Paragua, corre Clark contra la última línea. Allá va el Paraguayo, sacó el centro, entró Borba, revuelve la media, atención, el remate está a gol, gol, Pablo López, gol, golazo River, golazo River. La tomó de afuera, le pegó Cristóbal, sacudió el Revenque de Becho, va a buscar Pablo López, restó el fondo y entró Cristóbal, que sacudió el Revenque. Que entró para pegarle abajo, contra el vertical surdo, voló Barzón, pero no llegó, la pelota se metió abajo, contra el vertical izquierdo, para morir al fondo del arco. Y a los 12 minutos, Cristóbal abre la cuenta, está ganando River, River 1, Peña, avanceo. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Parecía que la jugada se terminaba por la izquierda, porque no lograba culminar bien, pero después rebotó hacia la derecha, no sé si el VAR está revisando algo, creo que sí. Y le pegó ese Revencazo, como dijo Eduardo de afuera, la pelota se fue abriendo para entrar contra el palo. Pero veremos qué dice el VAR por ahora, y solo por ahora gana River 1 a 0. El VAR no puede decir más nada que por segunda vez en el partido, se vuelven a chocar Rack y Bonifazi, para dejar abierta la chance para el equipo de River. Increíble, dos choques de los jugadores defensivos de Peñarol, en esta oportunidad con la pierna Rack junto a Bonifazi, le dan la posibilidad a River de dejar esa pelota casi muerta en la media luna. Y apareció Cristóbal, para poder definir de primera, un derechazo tremendo, la mandó a guardar al fondo de la red. River quiere definir el campeonato hasta la última fecha, lo gana el equipo de Barcelona, 1 a 0. Está robando Alfonso a la mitad de la cancha, y se la tira para Rrueta, y Rrueta va a tirar hacia delante, marca Rack Justito. Marca Rack Justito en el pretil del partido, también Pedro, que va a tener que buscar atención. Y ahora va contra el sector izquierdo, y el que corre, Rossi, que va contra el mono Pereira. Se va Rossi, enganchó y escapó, mire qué peligro, sacó el centro, va la quinta, le pega. La bajó Benzancur, se quedó con ella, penal, 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 penal del mono Maxi Pereira. Penal para Peñarol del mono Maxi Pereira, y la toma de Rampancur, ya se la pone bajo el brazo. Penal para Peñarol, que tiene la chance de empatar el partido. Sí, la verdad se tiró mal el mono Pereira, en una jugada que era imposible poder llegar a cortar ese centro. Estaba muy cerca de la jugada Matonte, aparte no tenía a nadie por delante. Yo creo que fue sumamente claro la falta abajo, te lo decía justamente antes de que pitara finalmente el penal, porque me parecía demasiado claro lo mal que se tiró abajo un hombre con tanta experiencia como el mono Pereira. Con una pelota prácticamente que se iba afuera, increíble lo que hace el mono Pereira. No tengo explicación, cuando la pelota ya había salido de los pies del jugador, lo barre. Penal increíble con Mete Pereira, es lo que yo le decía hace un instante, ¿no? En cualquier momento viene la noticia y la noticia está acá. Bien, y lo cierto que Matonte marca el penal que va a rematar Benzancur, que enseguida se puso la pelota bajo el brazo, le va a pegar Benzancur, toma larga carrera, va a rematar de pierna derecha el penal, atención con esto, 18 minutos y medio de este segundo tiempo, le va a pegar Benzancur, va a rematar el penal, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñalol, de Peñalol, de Peñalol, Benzancur toma larga carrera, esperó que se volcara, le pegó al medio del arco, se tiró contra el vertical derecho, el arqueo y el chazo, le pegó al medio abajo y a los 18 con 50 de este segundo tiempo, por código penal, lo empata Benzancur, está 1 a 1 el partido. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y no desperdició el regalo del mono Pereira, Benzancur, fuerte y al medio, tremendamente bien rematado en ese sentido, empata Peñalol y esta es otra historia. Una discusión me parece entre Lozano y Benzancur, lo quería patear Lozano, es más diría, ni siquiera lo fue a festejar con Benzancur, después de que terminó convirtiendo ese gol que le termina dando el empate. Increíble, si bien Peñalol era más en el partido, no aparecía con chances claras para poder definir, y esa jugada le da la chance justamente a Peñalol de conseguir ese tiro penal. Increíble como cierra el mono Pereira ahí contra Rossi, que otra vez fue a buscar en el uno contra uno, Benzancur el remate y por código penal termina empatando Peñalol.